Hermanos, quiero contarles lo que a mí me sucedió Que siendo yo muy pequeño, a mi Cristo me salvó Pasaba y pasaba el tiempo, yo de Jesús predicaba Cantando en muchos lugares, muchas almas se salvaban Yo nunca me imaginaba, lo que un día sucedería Olvidando el Evangelio, al mundo regresaría Ahora miro hacia el cielo, pidiendo a Cristo humillado Perdone todo pecado, que el pago crucificado O nada puedo pagarle, pues soy solo un ser humano Aún así me salvaste, con tu vida en el Calvario Música 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 Música